¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Carmen Martín, soy cofundadora y directora general de las empresas Intelequia y Otelequia. Y bueno, yo soy David Rodríguez, que también soy cofundador y en este caso CTO de Intelequia y Otelequia. Buenos días, queríamos empezar preguntando por nuestro sector turístico. ¿Ustedes creen que está preparado para la transformación digital? ¿Cuáles serían nuestras principales carencias y puntos fuertes? Bueno, yo creo, en mi opinión, yo creo que el sector turístico sí que está preparado y este es el momento. En todos los sectores existen años mejores y años peores. Y yo creo que en estos años de bonanza es cuando realmente se debe de invertir en lo que son infraestructuras y tecnologías. Y de hecho, yo creo que el hotelero canario es muy consciente de que tiene que apostar por la transformación digital como han hecho otros sectores antes que el hotelero. ¿Por qué? Porque si realmente la apuesta de futuro y la estrategia hacia donde va el turismo de Tenerife es hacia convertirse en un destino inteligente, la inteligencia en el turismo pasa obviamente de la mano de la digitalización y de la tecnología. ¿Cuál es la evolución que se prevé en los próximos años en esta industria? Yo creo que es impensable, es hasta el infinito y más. Vienen un montón de cambios, el hotelero ya se está dando cuenta y es consciente de que cada día más los asistentes virtuales, la digitalización, los chatbots, el conocimiento real del turista es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora digamos que la estrategia cambia y ya no nos vamos a centrar tanto en el destino y en el producto que tengamos, sino muchísimo más en los turistas que nos visitan. Por lo tanto, tenemos que conocer al turista y la mejor forma de conocer al turista es estar en contacto con él tanto antes, durante como después. Es lo que nos va a dar información para poder analizar esa conducta. Vienen perfiles nuevos, están los nómadas digitales, el concepto de hotel cambia mucho. Entonces, tenemos que estar preparados, tener información de antemano si queremos ser competitivos en el sector. ¿Podrían hacernos una introducción a la primera solución de Smart Hotels de Hotelequia que combina la inteligencia artificial, la automatización de procesos, la automática, los servicios de terceros en destino? ¿Cómo funciona? Bueno, Hotelequia lo que realmente ofrece es una solución, digamos, global de inteligencia artificial para el sector turístico en general y para el sector hotelero en particular. Digamos que combina, como bien has dicho, lo que son el análisis de procesos, las últimas tecnologías en análisis de procesos con la domótica. Esto Dota nos va en escala desde una inteligencia en la habitación a una inteligencia en lo que es el hotel hacia una inteligencia en el destino, que realmente es hacia donde deberíamos de enfocarnos. La solución realmente tiene claves muy importantes, tanto para el turista que nos visita y que es huésped de nuestra infraestructura hotelera como para el hotel, propiamente dicho. Al turista le permite tener un servicio más personalizado, que conozcamos sus gustos, reservar directamente los servicios del hotel, estar en contacto directo con el staff del hotel, hablar directamente con la gobernanta o con el servicio técnico. Y por el lado del hotelero también es muy importante, porque primero, lo más importante es que permite conocer a lo que es el turista, conocer sus gustos, su preferencia, ahorrar costes, que esto es muy importante, porque estamos hablando también de tecnología, por ejemplo, de inteligencia artificial, de chatbot, pero también hay que ver que todo esto va unido a la automatización de procesos con domótica y con el internet de las cosas. Entonces, todo esto son canales que vuelcan un montón de información del turista que nos permiten a nosotros hacer un análisis de su perfil para poder darle un mejor servicio. También nos permite ahorrar, es decir, el ahorro de costes es muy considerable con la domótica y con el internet de las cosas, porque puedes controlar los consumos. También te permite incrementar las ventas en servicios internos del hotel, recuperar ventas perdidas que se han hecho por internet. Bueno, por eso comentaba antes que la evolución es muy grande en este sector. ¿Qué tasa de desarrollo de automatización de servicios y domótica? Vale, pues, si no solo ya en las nuevas construcciones que se están haciendo, efectivamente, de hoteles, sino también incluso en las nuevas remodelaciones, precisamente está pasando por toda una experimentación de automatización. Ese concepto de smart room que se está intentando llevar a todos los hoteles. Y ya no solo desde la experiencia del huésped, que sería, pues, bueno, automatización de las luces, que se encienden, se abran y se cierran automáticamente las persianas, sino también, sobre todo, por un tema de mejora y optimización de la eficiencia energética del propio hotel. Precisamente, por ejemplo, en el tema del ahorro energético, nosotros estamos muy acostumbrados a cuando llegamos a un hotel, bueno, y hacemos el truquito de, precisamente, de poner la tarjetita, ¿no?, y dejar la luz encendida, precisamente, para tener el aire acondicionado todo el día, ¿no? Nos pasamos todo el día fuera de excursión y, sin embargo, eso está consumiendo mucha energía en el hotel, ¿no? Y al final eso, bueno, pues, repercute de todo, repercute en medio, y al final no tenemos aquí, precisamente, un turismo sostenible por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si fuéramos capaces de detectar, de algún modo, de forma inteligente, cuando, por ejemplo, simplemente cuando el huésped está o no está dentro de la habitación, pues, se puede empezar a llegar a tomar una serie, ¿no?, de medidas, ¿no?, precisamente, para en ese sentido. Entonces, las principales novedades que, ¿no?, que más nos están solicitando, principalmente, van basadas en tres áreas, ¿no? La primera es tomar decisiones basadas en datos, ¿vale?, en datos reales, por ejemplo, en saber, efectivamente, ¿no?, cuando, ¿no?, cuando está, cuando no está dentro de la habitación y ese tipo de cosas, bueno, pues, tener una cantidad de ingente de datos, incluso, pues, a qué temperatura le gusta el huésped, el aire acondicionado, para que si un cliente repetidor, pues, pueda automáticamente y cuando entre la habitación esté todo configurado a su gusto, ¿vale?, eso es un tipo de cosas. Lo segundo, obviamente, es basadas en inteligencia artificial, ¿vale?, o sea que, claro, con este concepto tan grande de datos, ¿no?, de las 24 horas del día, qué está pasando, ¿no?, con todo, ¿no?, con todo lo del hotel, entonces, hay que hacer como programas inteligentes que actúen de forma como humana, ¿vale?, o sea, desde en el campo que se encargue un poco la inteligencia artificial. Entonces, ahí hay cosas incluso de que se pueden llegar a, bueno, que estamos haciendo, que es incluso saber el sentimiento, ¿no?, o sea, cómo se están sintiendo los huéspedes, bueno, pues, cuando están a lo mejor en una cola esperando para, ¿no?, por un restaurante o ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a saber, efectivamente, pues, a mejorar la experiencia del usuario. Y, al final, basado, la tercera parte sería basado en nuevas experiencias, ¿no?, los huéspedes están, obviamente, cuando están en un hotel no están delante de un ordenador para que tú le puedas ofrecer cosas, ¿no?, nuevas, entonces, hay que buscar nuevas experiencias, nuevos medios, ¿vale?, para llegar a él, ¿no?, de una forma de, un concepto nuevo que sea, bueno, concepto nuevo, que es la computación obipua, que es precisamente estar en todos lados, ¿vale?, hablábamos, ¿no?, del tema del cloud computing, el tema este, pues, prácticamente, gracias al, ¿no?, el tema cloud, pues, ha llegado a un tema del concepto de computación obicua, que ya no solo es que esté procesándose en la nube, sino, realmente, en todos lados, o sea, que, incluso si hay, imagínate, por ejemplo, una cámara, sabiendo, ¿no?, si, bueno, pues, si tú tienes acceso o no a un spa, ¿vale?, ese tipo de computación puede estar dentro, incluido dentro de esa propia cámara, ¿vale?, y, bueno, para saberlo, ¿no?, entonces, ese concepto de computación obipua es lo que, lo que precisamente nos están demandando, ¿no?, entonces, y eso es gracias a, prácticamente, porque se consigue una paridad, ¿no?, hombre-máquina, ya no solo en los últimos años, sino, no solo en entender lo que es texto, voz a texto, entender que las máquinas, incluso, sean igual que nosotros, cuando sepan una imagen, saber lo que hay dentro de la imagen, sino, incluso, el año que viene, ya se consigue una paridad hombre-máquina en el tema de, cuando, de sintetizar de texto a voz, ¿vale?, eso significa que no vamos a ser capaces de distinguir cuando alguien está hablando si es un hombre o una máquina, con lo cual, ya estamos, bueno, pensando un poco hasta Blade Runner, test de Turing, que vamos a tener que hacer, e incluso, curiosamente, vamos a, las máquinas, o sea, estos algoritmos de inteligencia artificial, a veces tienen que introducir un poco de, de no inteligencia para parecerse más a nosotros, de, en ese sentido, ¿no? Me gustaría también conocer un poco más de las gafas HoloLens de Microsoft, ¿cuáles son las, sus utilidades, ¿no?, en el hotel, en la agencia de viajes, en el mantenimiento turístico. Vale, para hablar de la, efectivamente, de la HoloLens, ¿no?, que sería, obviamente, el tema, ¿no?, de la realidad extendida, ¿no?, que nos están, están también de muchas aplicaciones en el sector turístico, quizá habría que hablar, incluso, de los tres tipos, ¿no?, de realidades que hay, ¿no? Está la realidad, lo que sería la realidad virtual, que es la que todos conocemos, que a mí siempre me recuerda, el ejemplo mejor es Matrix, ¿no?, la película, cuando llegamos, nos enchufamos y tenemos todo un mundo virtual 360 en el que estamos conectados a nuestro mundo, ¿no? No es el mundo real, es el mundo virtual. Entonces, hay un montón de aplicaciones, por ejemplo, que son los típicos, bueno, pues, cascos estos, ¿no?, que te pones, y, de hecho, me viene a la mente, ¿no?, una aplicación que se llama HoloTour, precisamente, ¿no?, que es de Microsoft, que es para visitar, por ejemplo, sitios, por ejemplo, la aplicación te permite ahora mismo visitar Roma, te permite visitar Perú, vamos, sin moverte del salón, ¿vale?, o sea, y todo entre 60 con experiencias alucinantes, ¿no?, o sea, que es un ejemplo, ¿no?, de precisamente, de ayudarte a vender el destino, ¿vale?, incluso, por ejemplo, si se hicieran cosas aquí, de hecho, sé que hay algunas cosas, por ejemplo, aquí, ¿no?, con el tema del Museo del Carnaval, pues, para tener esa experiencia de, oye, ¿cómo es el Carnaval?, ese tipo de experiencias, venderles y atraer, ¿no?, al turista, ¿no?, aquí. Después está, entre medio estaría lo que sería la realidad aumentada, y ahí el ejemplo, uno fácil es el Pokémon GO, ¿no?, el que vamos por ahí, en forma de las calles, pues, cazando Pokémon. Tenemos un ejemplo también muy interesante, con el que hemos trabajado con un compañero de, ¿vale?, de Grecia, una empresa Grecia, se llama MobTill, que precisamente ha estado, durante los últimos años, trabajando en este área, ¿vale?, ha estado vendiendo, por eso decirlo, excursiones, en el que se incluye un accesorio, una tablet, ¿vale?, en el que los turistas, los cruceristas que llegaban, de hecho ya han vendido, si no me equivoco, sobre 60.000, 70.000 excursiones en ese modelo, van visitando los yacimientos como el Partenón, y otros yacimientos, así famosos, ¿no?, de toda Grecia, con una realidad aumentada en la que pueden visitar, por ejemplo, el Partenón, y estar viendo cómo eran, por ejemplo, los frisos y todo este tipo de cosas, reconstruidos como en los tiempos antiguos, ¿no? Entonces, eso claro, al visitar, la verdad es que han tenido un montón de éxito, ¿vale?, porque están viendo ya no solo, ¿no?, cómo está en la actualidad, si no se puede hacer rápida, realmente una idea, además con historiadores, lo han hecho, ¿no?, lo han reconstruido, de hecho, gente de, precisamente de aquí, de belleza, de la isla, que han ayudado a reconstruirla, esa, ¿no?, como era antiguamente, ¿no? Y después ya, en la parte más, por decirlo, más mezclada, ¿vale?, es lo que se llama la realidad mixta, ¿vale?, y aquí es donde entra, sobre todo, la parte de HoloLens. Entonces, de hecho, HoloLens es el primer dispositivo, el primer ordenador holográfico del mundo, ¿vale?, que ha salido, y es un dispositivo, bueno, que no necesita ni cable, sino es totalmente autónomo, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué es lo que permite? Permite mezclar lo que es la realidad normal, ¿vale?, o sea, conocemos con la red virtual, a través de superponer hologramas en nuestra realidad, ¿vale?, o sea, tú realmente, no te hace falta un dispositivo con una tablet para verlo, sino simplemente con las gafas, lo estás viendo, y estás caminando, ¿vale?, y estás viendo los hologramas como si fuera, bueno, Star Wars, ¿no?, al final de estar viendo, ¿no? Y entonces, el tema no es que solo estén ahí los hologramas, sino que además son, puedes interaccionar con ellos, ¿vale?, y aquí, bueno, pues, hay, bueno, pues, muchas aplicaciones, ¿vale?, para turismo, bueno, y que estamos, para más sectores, permita incluso, por ejemplo, estar sentado y viéndolo, sino además moverte, ¿vale?, por, pues, por ejemplo, por Roma o por Perú, mientras estás caminando o interactuando con cosas que están en el ambiente, ¿no?, o sea que bueno. Increíble, también queríamos conocer su uso en otros entornos como sería el geomédico, porque ustedes creo que están sacando adelante un proyecto con el ciclo clareador. Sí, la verdad es que ese ha sido un proyecto muy interesante, ¿vale?, que ha coleccionado muchos éxitos, ¿no?, y ha cogido, ha tenido bastante repercusión, precisamente por también la parte social, educativa y formativa, no del mismo, el proyecto surgió precisamente, no, por la inquietud de uno de los, bueno, de ahí del centro, ¿no?, del centro de los gladiolos, ¿vale?, de Avipaniagua, que es lo que, bueno, pues, conocer el dispositivo que habíamos traído, bueno, que empezamos a nosotros, ¿no?, a traer, porque empezamos a desarrollar para él, y conocerlo, pues, se logró la idea de, oye, ¿por qué no montamos un tema de teleformación con alumnos, ¿vale?, de formación profesional, o sea, traemos, acercamos a expertos, investigadores, ¿vale?, que a veces son muy inaccesibles, inaccesibles en el sentido porque no, ya no solo por el poco tiempo que tienen, sino incluso porque no se dedican a la formación, bueno, simplemente se dedican a la investigación, y, bueno, pues, no están a lo mejor en el ámbito formativo, y, pues, traerlos de primera mano, y, ¿no?, la idea es simplemente hacer como masterclases, ¿no?, ese fue el proyecto, ¿no?, de hacer masterclass, donde el formador se ponía las, ¿no?, las gafas, y, claro, los alumnos, remotamente, en el aula, en primera persona, estaban viendo, pues, cosas como, por ejemplo, hubieron varias cosas como, por ejemplo, en el Instituto de Enfermedades Tropicales, que son, a veces, zona difícil de acceso, ya no solo por seguridad, sino por peligrosidad, o a veces también incluso por la distancia, por ejemplo, y venemos que hay gente en otras islas, ¿vale?, que a veces, pues, venir a dar una formación de ese tipo, pues, es imposible, ¿vale?, pues, bueno, imposible es muy costoso, ¿no?, entonces, este tipo de formación, pues, ha sido un éxito, y se han hecho como 10 formaciones de este tipo, ¿no?, y ha sido todo un éxito, los, se han involucrado muchísimo los alumnos, y los profesores también, todo lo que ha sido un plus, porque, por lo novedoso del sistema, ¿no?, y bueno, entonces, este año, se ha ampliado incluso el proyecto, se ha extendido con otro centro, que es el César Manrique, ¿vale?, que incluso se ha creado un ciclo formativo de diseño en 3D, para tener personales cualificados, ¿no?, en el sector este que estamos hablando, y entonces ya no solo es traer a, por decirlo, o sea, llevar los alumnos remotamente, ¿no?, al entorno, sino, también traer al profesor, ¿vale?, bueno, más que al profesor, traer al entorno, al aula, ¿no?, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, un escáner cerebral, que cuesta una millonada, que los alumnos no pueden ir al hospital, a hacer prácticas ahí, porque está prácticamente en uso, bueno, pues tenemos uno en tamaño real, holográfico, en el aula, con lo cual pueden interactuar con él, y obviamente, sí solo puede costar un centro, ¿no?, o sea que, es muy interesante. Para finalizar, me gustaría destacar, pues, la presencia suya, de David Rodríguez, como director regional de Microsoft, ¿no?, de uno de los, creo que actualmente, solo hay dos en España, ¿no?, es poner a Canares, en el mapa internacional, de la innovación. Bueno, pues la verdad es que lo de regional director, no es algo que obviamente se vaya persiguiendo, ni mucho menos, la verdad es que es un gran reconocimiento, el programa de Microsoft regional director, que no significa que yo trabaje para Microsoft, ni mucho menos, o sea, yo para Intellect, que simplemente es un, ni tengo ninguna remuneración económica, en ningún sentido, por Microsoft, es un programa que nació en el año 93, ¿vale?, ahora de hecho este año cumplió 25 años, en el que se reconocen a los 150 top líderes visionarios a nivel mundial, ¿vale?, alrededor del mundo, o sea, que estén muy ligados a temas de, por ejemplo, dar, o sea, obviamente a la tecnología, que tengan mucho conocimiento, no solo de plataformas de Microsoft, sino cross-platform, ¿no?, de, por ejemplo, de otras plataformas, como, no sé, puede ser la competencia, precisamente para dar esa visión, ¿no?, de ya no solo una tecnología de Microsoft, sino ser críticos, incluso con la propia Microsoft, Entonces, al final lo que somos un poco los altavoces de los clientes, ¿vale?, en Microsoft, y viceversa, ¿no?, en un sentido bidireccional, y, bueno, pues ha sido un reconocimiento de ese sentido, y al final ha sido fruto un poco de eso, ¿no?, de precisamente ya no solo de la parte técnica, sino también de, al final de, tienes que tener un poco también de, de negocio, orientado a resultados, ¿no?, que es la parte de negocio, que es lo que, lo que te da, ¿no?, y bueno, pues eso también ha sido fruto precisamente de, ¿no?, toda la historia que tenemos detrás, de cuando empezamos en el año 2010, cuando montamos Intellekia, precisamente intentamos, bueno, con el tema del cloud, para ayudar a subir, ¿no?, a nuestros clientes a la nube, lo que hicimos, prácticamente, donde llamamos mucho más la atención, y donde nacieron muchos de nuestros principales clientes, fue en Estados Unidos, y ahí obviamente, pues cultivamos relaciones, ¿no?, y que, bueno, porque han seguido creciendo, y al final, y al final, pues eso, bueno, al final, lo hemos ido importando a España, a Canarias, y al final, bueno, pues estamos haciendo, pues, poniendo nuestro granito de arena, precisamente, para poner efectivamente a Canarias, tecnológicamente, donde se merece, ¿no?, o sea, cada uno aportamos lo que podemos. Y al sector turístico también, ¿no?, ahora con Hotel Equia. Exactamente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.